En el último potrero de la estancia La Amarilla estaba Juan Cabanilla cambiando un torniquetero cuando al grito de los teros medio bordeando el camino en un lobuno barcino venía Clarito Esquivel puestero también como el pero del campo vecino Como viejos conocidos se saludaron atento y en camperazos acento de entraron a hablar tupido de los casos conocidos de toros, de pariciones de padrillos, de galpones, de cosas sin importancia del trabajo de la estancia y el trato de los patrones Hablaron de las cosechas, de semillas importadas de las grandes trattoreadas y de las melgas derechas de lo bien que se aprovecha el campo con los bolleros de molinos, BBD, caminos y terraplenes de las hierras que se vienen de lazos y de terneros Hablaron de tiempo duro del precio del almacén y de la muerte también de la esposa don Arturo de los chicos quien la apuro pa' mandarlos a la escuela del julepe doña Nela cuando al cruzar las vías le echó viento el otro día el tren que va pa' Cañuelas Hablaron cuasi a la risa con maliciosa jarana del pobre chueco maidana que lo dejó la petiza del platal que se precisa pa' facturar este invierno de los cochazos modernos que cambia el hijo el patrón del último ventarrón y del rumbo del gobierno Hablaron tanto y tupido hasta que el buche molesto le hizo acordar que en el puesto está el puchero servido apuraron un despido como quien hace algo malo y a lo peludo el regalo cayeron justo a comer clarito sin recorrer y Juan sin cambiar el palo y a lo peludo el regalo y a lo peludo el regalo .